Las heroínas que han participado en esta jornada de trabajo en apoyo a los municipios de San Cristóbal luego de esta trágica situación que se ha presentado. Tu nombre, hemos visto algunas fotos en redes sociales donde estás tú y el equipo que también está aquí dando apoyo. ¿Qué tal esta experiencia? Es una experiencia totalmente inolvidable porque un día como el día de esa explosión ha marcado la historia nacional. Hola, mi nombre es Jorlin Ortega y pertenezco al Cuerpo de Bomberos de Atomayor. ¿Es la primera vez que participa en un evento de esta naturaleza? De esta naturaleza, sí. De este tipo de catástrofe, pero he ido a bastantes emergencias. ¿Me dicen que tú estudias medicina también? No. En este momento, ¿ustedes están aquí desde qué hora y qué han encontrado durante la jornada de trabajo? Nosotros llegamos aquí a las 8 de la mañana y todavía no le puedo dar informaciones porque esos son los superiores. Nosotros recibimos las órdenes y después de recibir las órdenes nosotros ejecutamos. Y luego la información es que la dan los superiores. Bueno, pues aquí está una de las tantas heroínas que han estado participando y dándole apoyo de distintos puntos del país en solidaridad con San Cristóbal. Vamos a cumplir con unos compromisos, Iván, en este momento. Está al revés, está al revés. Cámbialo. Es la forma, es la forma. Sí. Lo que pasa es que yo no he desayunado todavía. Bueno, vamos todavía a hacer más cobertura. Acabo de hablar con el general Méndez, que está en una reunión con el ministro Paliza. Tenemos una cámara en vivo allí. Mira, se siente la humareda. Se siente muy fuerte y el polvo. En este momento podemos ver como una de las extra excavadoras están rompiendo con parte de los escombros. Sigue la búsqueda, sigue la gente de la defensa civil. Esta joven, ¿cuál edad tiene usted? 22. 22 años. Como han salido otras jóvenes también. Y el país se ha sentido muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. Gracias por ser voluntarias de buena voluntad. Nosotros regresamos en breve. Y yo quiero que sepan que nuestro corazón late al unísono en San Cristóbal.